saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín seguimos acá en la reserva natural loma isabel de torres donde continuamos reconociendo los diversos ejemplares de la fauna y la flora que encontramos en este lugar espero que las ejemplares que te voy a mostrar ahora que sean de tu agrado y la puedas cultivar en tu casa ah 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 Una de las plantas que más llamó mi atención en la Reserva Natural Loma Isabel de Torres fueron las cupeas. Son el género que pertenece a esta planta, la cual veremos en dos versiones, la cupea ignea y la cupea isopifolia. Esta cupea ignea es la cual vamos a tomar para iniciar nuestra charla. Su nombre común es flor de tabaco o planta del cigarro. Eso más bien es por su parecido. ¿Cómo le llaman en tu comunidad? Déjamelo en los comentarios, así iremos aprendiendo mutuamente. Esta hermosísima planta pertenece a la familia Litracia y su origen es mexicano. Necesita que la ubiques al sol parcial. Si el ambiente supera los 25 grados centígrados es mucho mejor resguardarla. Le gusta que el sustrato esté con buen drenaje y que contenga mantillo para que guarde cierta humedad. Es un arbusto que puede llegar a tener 25 centímetros de altura, pero mediante la poda la puedes ubicar del tamaño que prefieras. Te va a gustar bastante esta planta porque siempre está en floración. Si vives en los países donde el ambiente es cálido o semi templado, pues esta planta siempre tendrá ese color verdoso en sus hojas y te dará esa tonalidad de floración tan hermosa. Pon atención en esto que te voy a decir a continuación. Si tu planta tiende a no dar bastantes flores es porque el sustrato siempre está húmedo, siempre está encharcado. Darle a esta cupea pequeños periodos de sequía hace que entonces tenga nuevos brotes y que dé mayor floración. Es una contrariedad en lo que a nosotros nos gusta hacer en el jardín. Nos gusta regar nuestras plantas, abonar nuestras plantas. Pero muchas de ellas, principalmente aquellas que suelen sobrevivir por sí solas sin mucha necesidad de nosotros, estas son las que entonces requieren que nosotros le demos menos cantidad de líquidos durante el riego y periodos mucho más prolongados entre riegos y riegos. ¿Sabes por qué sucede esto? Es que los nutrientes se diluyen mediante el líquido. Por ello, nos conviene mantener la planta fresca pero no encharcarle el sustrato. He notado que la que tengo en casa está en mejores condiciones si le riego moderadamente, solo cuando es necesario y no en cada momento. Además de ello, le mantengo la humedad solamente colocándole un plato debajo a la maceta. Cuando la temperatura supera los 23 grados centígrados es cuando más necesita de estos tips de cultivo. Esta es la otra cupea de la que te hablaba hace poco. Se conoce como cupea isopifolia. Le llaman comúnmente trueno de Venus, falso brezo, Erika. Ya le hemos visto la ficha informativa en el canal Mi Diario de Jardín. Solamente agregaré algunos detalles que he visto en este hermoso lugar con relación a estas plantas. Lo primero que tengo que agregarte es que no le gusta el frío a ninguna de las cupea. Cuando la temperatura baja a los 5 grados centígrados, empiezas a notar que sus hojas cambian de color y se tuestan y la planta muere. Ella prefiere el clima cálido entre la temperatura de 19 a 22 grados centígrados. Los colores de sus flores pueden ser de color rosa, blanco y lavanda. Se cultiva por esqueje o semillas que salen en cápsulas de color marrón desde la flor cuando ya está madura. Estas plantas son de sotobosque, ambas cupea. Lo que quiere decir que buscará estar en un ambiente cálido, con buen sustrato, uno que sea ligero y una proporción considerable de sol. Cuando hablamos de ambiente cálido, significa que ella va a recibir pequeños rayos de sol. Pero recuerda que si excede los 22 o 23 grados centígrados, es mucho mejor resguardarla, ya que entonces la planta va a desmejorarse. Si le podas, enriquecerás la floración. Esto debe realizarse principalmente en épocas previas a primavera o verano. Además, le ayudará a mantener el porte a todas las plantas por igual y se verá mucho más hermoso en el jardín. Me enamoré de este lecho. Me gustaría que guardaran un tamaño adecuado para mi jardín. Obviamente, eso solo me lo proveerá si la cultivo en maceta. Su nombre es Dixonia antártica. Es un lecho con característica de árbol. Posee un gran rizoma de crecimiento aéreo. Como toda planta tropical, buscará un ambiente cálido. Aunque su desarrollo es en lugares de bosques tropicales, todo es para que la planta mantenga siempre ese verdor en sus hojas y ese porte de árbol. Si donde vive los inviernos son muy fríos, tengo para decirte que este lecho no tendrá problemas, resistirá. Son muy buscados para crear diseños en el jardín. La visualizamos con buen sustrato. Principalmente en esta área de bosque templado, suele verse el compost, que se denota básicamente en lo que es la descomposición de hojas y restos orgánicos. Esto va creando lo que es el mantillo. A estas plantas les encanta. Las hojas de este lecho salen en forma de palmera. Me encanta. Me imagino estando con uno de estos de lecho en mi jardín y bajo el tronco del mismo unos pequeños ejemplares como mimosas, violetas africanas, claveles, entre muchas más. Se verían hermosas en el tronco de este lecho. La verdad es que la naturaleza apreciada desde su punto de vista natural es algo que transmite cierta energía y cierta libertad. Por esto, visitar estos lugares nos llena a nosotros de una satisfacción por la naturaleza. Y crear diseños con estos ejemplares en nuestras casas es recrear ese espacio natural en el área de tu vivienda. Gracias por ver este video informativo. Gracias por suscribirte al canal y por compartir este video. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.